Bueno Morán, victoria contundente del Club Deportivo Taíche, no sé si te imaginabas un partido como este No, la verdad que a pesar de que el rival estaba bajo en la clasificación Todos los partidos son competidos en esta categoría y nunca te imaginas ganar 5-0 Los partidos son complicados y bueno, se nos dio bien en los primeros 20 minutos Nos pusimos por delante con un 3-0 y yo creo que eso nos facilitó la goleada Además una primera parte donde si meten 3 o 4 más tampoco hubiese sido raro Porque mira que tuvieron oportunidades Sí, la verdad que tuvimos varias oportunidades y nos pudimos haber ido con un marcador Más amplio pero bueno, nos fuimos con un resultado bastante bueno al descanso Y la segunda parte no empezamos muy bien a pesar de estar a favor del viento Pero bueno, pudimos hacer dos goles más y muy satisfechos con el trabajo de los chicos Se suele decir que la afición es el jugador número 12 Pero aquí en Taíche la afición número 12 es el viento Porque han jugado ustedes con el viento a favor pero sobre todo en contra de forma magistral Sí, hoy ha sido un día típico, solemos jugar los sábados Y nos tocó el domingo, mucho viento domingo Y el equipo se adaptó a las circunstancias, al clima, al viento Y pudimos tocar la pelota bastante bien Y bueno, muy contento con el desarrollo del juego y la labor de los jugadores Bueno, y debut también de Jesús, encima con un golito Vamos, un partido para recordar, sobre todo para él, ¿no? Sí, bueno, debutó Jesús y debutó Isaac, Isaac también debutó Y muy contento por ellos, ¿no? Y bueno, esperamos que... Que podamos seguir trayendo jugadores juveniles A pesar de que ellos también están haciendo una buena competición Están metidos ahí, metidos en los play-offs Pero bueno, muy contento con el trabajo de todos los jugadores Y para nosotros una satisfacción que sigan subiendo juveniles para arriba, ¿no? Con nosotros Bueno, y un club deportivo de Taíche que no le va a bajar nadie del sueño Tal y como está ahora mismo la clasificación, ¿no? Nada, nosotros ya tenemos el objetivo cumplido Y ahora, como yo le decía a los jugadores antes de empezar el partido Que el objetivo ya estaba cumplido Y tenemos que seguir ilusionándonos Ganando el partido hoy para estar metidos arriba Y después que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero que dependamos de nosotros mismos Si tenemos que seguir ganando o perdiendo para no estar ahí Pero por lo menos tener la ilusión de venir a entrenar semana tras semana Para estar metidos ahí arriba y conseguir otros objetivos, ¿no? Pues Morán, muchísimas felicidades por la victoria Y a seguir ahí soñando Bueno domingo, muchas gracias